Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de bronquitis con exceso de mucosidad. Bronquitis con exceso de mucosidad. Bueno, veamos qué es la bronquitis. Es una inflamación de los bronquios. Los bronquios son los conductos que llevan aire a los pulmones. La bronquitis puede ser aguda o puede ser crónica. ¿Cuáles son sus síntomas? Tiene síntomas como la tos, la producción de esputo o mucosidad. Hay dificultad para respirar. La persona se fatiga y a veces hay fiebre. A veces uno experimenta bronquitis con exceso de mucosidad. Y bueno, eso significa que estamos lidiando con la forma aguda de la enfermedad. Hay sugerencias, ¿no?, para evitarla. Pero bueno, hay que ver también los signos y síntomas para identificar. Vamos a analizar cada uno, ¿no? La tos. Ese es uno de los síntomas más prominentes. Puede empezar en un inicio, como una tos seca. Y luego se convierte en una tos productiva. Es decir, con la producción de esputo o mucosidad. Sí, hay producción de esputo o mucosidad. Esto es muy común en la bronquitis. Puede ser transparente. Puede ser blanca, amarilla o verdosa. Según si lo ocasiona alguna infección, alguna inflamación, o algún agente externo, o sea, algo que esté en el entorno. Bueno, ¿hay dificultad para respirar? La persona experimenta dificultad para respirar. La persona experimenta una sensación de opresión en el pecho. Por lo tanto, dificultad para respirar. Con cualquier actividad física que esté realizando, sobre una escalera, caminar deprisa o algo. Bueno, a veces hasta con menos. Y se fatiga la persona. Es que la bronquitis puede causar fatiga debido al esfuerzo de nuestro cuerpo para combatir la infección y eliminar la mucosidad, esa tos. Pues que está uno haciendo el esfuerzo, ¿no? Tratando de desprender, de sacar la mucosidad, la flema. A veces hay fiebre. En algunos casos de bronquitis puede haber fiebre. Aunque, hay que ser sincero, no siempre está presente, pero puede haber ese dolor en el pecho. Se siente molestia, ¿no? Debido a la tos constante y a que las vías respiratorias ya se irritaron. Incluso se pueden escuchar sibilancias o ruidos agudos. Esas son las sibilancias. Son ruidos que se escuchan cuando se respira. Como chiflidos. Algunas personas refieren como carrito de camotes, como el silbatum que trae el carrito de camotes. Así ese chiflido. De distinta índole, pero más o menos es la manera de identificar para poder referir. Hay congestión nasal, claro. La bronquitis a menudo se asocia con la congestión nasal. O también como si uno estuviera resfriado. Son síntomas similares a los resfriados. Hay que ver, para realizar nuestra estrategia, el color del esputo, de la mucosidad, de la flema. Nos da pistas, nos orienta, ¿no? Sobre la posible causa de la bronquitis. Por ejemplo, cuando el esputo es blanco, o sea, es claro. Está típicamente asociado con inflamación. Ahora, cuando ya el esputo es amarillo o puede ser verde, ya nos está indicando la presencia de una infección que puede ser bacteriana, aunque también puede ser viral. Otra característica es el agravamiento nocturno. Esos síntomas de la bronquitis como la tos, pues a menudo empeora durante la noche. Esto afecta bastante la calidad de nuestro sueño. Ahora, tenemos que ver también la duración de los síntomas. En la bronquitis aguda, generalmente se desarrolla rápidamente y los síntomas pueden durar. Con todo y de que es bronquitis aguda pueden durar varias semanas. Ahora, si los síntomas persisten más de tres meses, más de tres meses, y recurren, o sea, regresan, ¿no? Durante al menos dos años, o sea, decimos, se me quita y me da, se me quita y me da. Bueno, en ese caso ya se trata de una bronquitis crónica. Ya a los tres meses en adelante, ya uno debe de estar, pues, haciendo la estrategia del tratamiento para que sea más fuerte, ¿no? ya se resistió al padecimiento en las primeras etapas o estadios a solucionarse. Bueno, también hay que ver lo de la exposición al humo del tabaco o la contaminación del aire. O quizás uno tenga ya la presencia de enfermedades pulmonares que le llamamos preexistentes, o sea, ya estaban ahí. Se agrega esto, ¿no? Bueno, también a veces hay ausencia, decimos, de otros síntomas. Bueno, aunque la tos y la producción de esputo son los síntomas principales, recuerden, la tos y la producción de esputo son síntomas principales, pero también es posible que se experimenten otros síntomas similares a los del resfriado, como pueden ser dolor de garganta, esa congestión nasal o estornudos también. ¿Qué es lo que genera el exceso de mucosidad? ¿Qué es la mucosidad? Porque tenemos que justificar para ser prudentes, ¿no? Porque tiene una función importante. Miren, el exceso de mucosidad en las vías respiratorias, como puede ocurrir en la bronquitis o otras enfermedades respiratorias, realmente es una respuesta del cuerpo a la irritación de las vías respiratorias o a una infección. O sea, tiene un trabajo, tiene una acción. La mucosidad, entonces tiene funciones positivas, funciones protectoras en el sistema respiratorio. ¿Cuáles son? Porque es bueno ver cómo funciona nuestra biología, ¿no? La mucosidad, ¿qué hace? Atrapa partículas. Es una trampa, se va a ir mal, pero así es, trampa pegajosa que captura partículas extrañas al cuerpo. ¿Cuáles son? El polvo, el polen, las bacterias, los virus y otra parte. De hecho, la flema, la mucosidad, tiene esa acción, nosotros llamamos terapéutica, porque son para tratamientos, pero ya en sí, ya está trabajando el cuerpo permitiendo el cúmulo de mucosidad, porque es antibiótico, o sea, mata bacterias, antibacterial, vamos a decirle mejor de esta manera. Es antiséptico porque aquí abarcamos todo, que las bacterias, que los virus, que las levaduras y que los hongos, pues tiene su función importantísimo, porque evita que esto que va a causar daño, polvo, polen, bacterias, virus, va a evitar que lleguen a los pulmones. Ahora, también, tiene la función de hidratación y lubricación, si la mucosidad, o sea, ayuda a mantener las membranas mucosas de las vías respiratorias, ¿cómo las va a mantener? Húmedas, lubricadas, y esto es esencial para el buen funcionamiento de los pulmones, y también para la protección contra irritantes. Entonces, se justifica la eliminación de patógenos, ¿no? O sea, de gérmenes. Cuando hay una infección en las vías respiratorias, como es el caso de la bronquitis, el cuerpo produce más mucosidad para combatir y eliminar los gérmenes. Hay unos pelillos microscópicos que se llaman cilios en las vías respiratorias. Entonces, transportan la mucosidad junto con las partículas capturadas hacia afuera para que puedan ser expulsadas al toser o a sonarse la nariz. Bueno, pero eso es cuando todo está bajo control, está equilibrado. los cilios, los pelillos que arrastran hacia afuera el exceso de mucosidad, pues de pronto una persona que fuma, pues ya ya acabó con ellos, ¿no? O bien cuando inhala irritantes o sustancias agresivas, pues también. Entonces, ya se estanca la mucosidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para sacar? Porque si no, se añeja. Luego ya tenemos mal olor en la boca, ¿no? Como ha podrido. Fétido es. En la nariz misma, ¿no? ¿Por qué? Porque se estancó esa mucosidad que debe de ir abandonando el cuerpo y producirse nuevo e ir abandonando. Ya cuando no haya inflamación, no haya gérmenes, se suspende la producción. Se tiene una función muy importante, pero habrá que ser prudentes con su eliminación. Lo que habrá que hacer es fluidificar, ¿no? Porque la espesura, la densidad que a veces toma es la que le estanca, lo que obstruye, lo que hace que sirve pues los bronques mismos, ¿no? O sea, las biorrespiratorias. Y en este caso las plantas se comportan de maravilla. Es lo que hacen, adelgazar la mucosidad, no agredirla, pero a la vez están coadyuvando con esa mucosidad que ya vimos que tiene propiedades antisépticas o tienen son antimicrobianos, lo apoyamos con los activos que tiene la planta y entonces la planta se convierte en un fluidificante y un antiséptico. Un trabajo excelente, ¿no? Y así no hay irritación, así la tos va disminuyendo por sí misma. No podemos suprimirla de un golpe porque está espectorando, está sacando, está ayudando. claro, tú no tose bastante cuando no se fluidifica, entonces la tos hace el intento, hace el intento y pues eso lo hacemos toda la noche. Con un poquito de humedad, de frío, ya estamos sin dormir. Bueno, eso es la mucosidad, ¿no? Para comprenderla bien. Ahora, ¿qué es lo que origina la bronquitis? Bueno, ya vimos, infecciones respiratorias virales. Pueden ser causadas pues por el virus de la gripe o el virus del resfriado común. Estos virus pueden irritar las vías respiratorias y van a desencadenar la producción de mucosidad como parte de una respuesta, ¿no? Y bueno, la inflamación, la irritación también de las vías respiratorias, más de lo que pensamos a veces, ¿no? nos duele el pecho, bueno, es lo que hay que atender, ¿no? A veces hay infecciones bacterianas, ¿no? Es menos común, más común las virales. Pero también las infecciones bacterianas causan bronquitis, infectan las vías respiratorias, provocan una respuesta inflamatoria. Entonces, eso lleva a la producción de mucosidad o la exposición a irritantes. Irritantes ambientales como mencionábamos, el humo del tabaco, algunos vapores químicos, polvos o contaminación del aire también. Eso irrita las vías respiratorias y se desencadena la bronquitis. Bueno, la mucosidad en concreto, incómoda, ¿no? Cuando es en exceso y que hay que fluidificarla y permitir su salida. Pero en sí es una forma de protección contra estos irritantes. Por eso las personas que fuman son flemosas, ¿no? Siempre traen una mucosidad que lo que hace el cuerpo es protegerse, ¿no? Contra este agresor que tiene muchos químicos. También puede ser por reflujo gastroesofágico. Sí, porque el reflujo ácido desde el estómago hasta el esófago también puede llegar a las vías respiratorias. Las va a irritar y eso desencadena la producción de mucosidad. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo de que definitivamente la mucosidad pues habrá que tratarla con prudencia, ¿no? Porque pues la tos también suprimirla pues entonces ya nos quedamos sin esa ayuda de espectorar, de sacar. Lo que a veces se convierte ya en un estorbo porque se atrinca, se queda estancado, se tapona, ¿no? Pero bueno, con las plantas eso vamos a resolver bastante bien. A veces tiene que ver con los cambios climáticos y las condiciones ambientales, cambios bruscos en las condiciones climáticas, la exposición al frío intenso o bien al aire seco también puede ser. Eso irrita las vías respiratorias, contribuye al desarrollo de la bronquitis. Bronquitis es inflamación de los bronquios, pero en este caso es con exceso de mucosidad. Fumar. Esa es una de las principales causas de la bronquitis crónica. El humo del tabaco irrita las vías respiratorias, aumenta la producción de mucosidad y debilita el sistema inmunológico pulmonar. Eso hace más fácil que se produzcan infecciones respiratorias. Exposición a substancias tóxicas, la exposición prolongada a substancias tóxicas en el entorno laboral. Puede ser polvo industrial, vapores químicos o algún tipo de contaminantes eso desarrolla. El exceso de mucosidad. Puede haber problemas en el sistema inmunológico. Están debilitados, ¿no? Porque alguien está por prescripción tomando medicamentos inmunosupresores, pues son más propensos a inmunosupresores, o sea, suprimen el sistema inmune para alguna razón conveniente para el paciente. Bueno, pero son, quedan sin escudo, quedan sin protección, entonces son más propensas a desarrollar infecciones respiratorias. o bien, a veces los niños, ¿no? Por ejemplo, aspiran cuerpos extraños, una inhalación accidental de objetos extraños, puede irritar las vías respiratorias en ellos. Pero bueno, tenemos que ver los factores, analizarlos bien, porque así es como vamos a elaborar nuestra estrategia, ¿no? los cambios climáticos, las alergias también, aparte de los cambios climáticos, exposición a alérgenos, ¿no? polvo, ácaros, otros desencadenantes alérgicos de una persona, ¿no? provocan inflamación en las vías respiratorias. Entonces, pues sí, hay muchos, ¿no? Motivos, razones, circunstancias. También hay que agregar siempre, ¿no? No hay que dejarlo afuera, el estrés, la ansiedad, el estrés emocional, la ansiedad, afectan el sistema inmunológico y aumentan la susceptibilidad a infecciones respiratorias. Además, el estrés puede agravar, ¿sí? agrava los síntomas de la bronquitis y eso contribuye a la producción de mucosidad. Ahora, algunas personas, por motivos laborales, pues, hacen uso excesivo de las cuerdas vocales. O sea, hay abuso vocal crónico. Bueno, a veces, aunque no sea por motivos profesionales, ¿no? Que se vea obligado a usar su voz, a veces, la persona, por su mismo carácter, grita o habla en exceso. Hay que recordar que eso puede irritar las vías respiratorias y contribuye a la producción de mucosidad. tiene que ver también con las deficiencias nutricionales. Bueno, una dieta deficiente en ciertos nutrientes debilitan el sistema inmunológico. Los que están relacionados con la salud respiratoria, esos nutrientes como la vitamina C, no consumirlos, aumenta el riesgo, ¿no? También en la casa hay contaminantes domésticos, ¿no? El moho, ese hongo que aparece en las paredes donde hay humedad, que luego se seca y se desprende y se volatiza por todas partes. Y luego, otra vez, ¿no? Se está produciendo constantemente en lugares húmedos como el área del baño, el área donde se lava la ropa, siempre está húmeda, ¿no? Se desprende y sí, provoca que inflamen los bronquios, que haya mucha mucosidad en las vías respiratorias. Bueno, todo esto ya analizado, pues nos permite ver qué planta podemos utilizar, ¿no? ¿Qué planta tiene las acciones terapéuticas requeridas para el tratamiento del padecimiento? Pero también hay que estar atentos a las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de dejarlo para después y no atenderlo pronto? Empeoran los síntomas, ¿no? Primero que nada. Tos persistente y esa producción continua de mucosidad, dificultad para respirar y fatiga, pues eso afecta negativamente la calidad de vida y la capacidad para realizar nuestras actividades diarias. Puede haber infecciones recurrentes, ¿no? En las vías respiratorias. La bronquitis puede hacer que el sistema respiratorio sea más susceptible a infecciones recurrentes. O sea, esto resulta en ciclos repetitivos de bronquitis. O sea, me da cada rato. O bien puedo desarrollar infecciones pulmonares más graves. Mejor me atiendo. Utilizo mis recursos bondadosos, ¿no? Las plantas, los suplementos, equilibro bien mi organismo. No voy en contra de la biología, sino a favor de ella. Sencillo. Con plantas que son organismos vivos que nos van a ayudar con sus acciones terapéuticas a favorecer la buena salud. Bien, está con nosotros Rubén. Rubén Rodríguez, adelante. Te escuchamos. Bienvenido, Maestro Rubén. Gracias por la invitación. Efectivamente, tenemos un amplio rango de medicina tradicional para atender este tipo de problemas. La bronquitis, una planta que es una excelente opción natural para atender el problema de la bronquitis, es la planta medicinal de la violeta de castilla, ya que esta planta tiene propiedades antiinflamatorias que reducen la inflamación en las vías respiratorias. En la bronquitis, la inflamación puede causar estrechamiento de las vías respiratorias, lo que lleva a síntomas como usted bien lo ha comentado, tos, dificultad para respirar y opresión en el pecho. La violeta de castilla tiene efectos calmantes o relajantes en las vías respiratorias, lo que ayuda a aliviar la irritación y promover la comodidad respiratoria. La violeta de castilla ha sido utilizada históricamente para atender la debilidad en el pecho, la fatiga pulmonar, para todas aquellas personas que tienen mucha frialdad en el pecho, que tienen mucha frialdad en la espalda, aquí una solución natural, una solución rápida y efectiva a través de la planta medicinal de la violeta de castilla. Es una planta muy valorada en medicina tradicional por sus múltiples beneficios para la salud. Uno de los mayores beneficios de la violeta de castilla es su capacidad para combatir infecciones en las vías respiratorias. La violeta de castilla tiene propiedades, tiene componentes bioactivos como los flavonoides, estos componentes bioactivos, son conocidos por sus propiedades antimicrobianas, lo que significa que ayuda a combatir infecciones causadas por hongos, causadas por gérmenes y bacterias. La violeta de castilla es un verdadero tesoro de la arbolaria. Otro beneficio importante que tiene la violeta de castilla es su capacidad para jalar y expulsar la flema y el moco de los pulmones y de las vías respiratorias. La flema que está muy densa, muy pegada, se produce en los pulmones como una respuesta a la inflamación o a la infección en las vías respiratorias. La violeta de castilla es un espectorante natural poderoso, lo que significa que disminuye la cantidad de flema en los pulmones y en las vías respiratorias. La violeta de castilla atiende con gran éxito el dolor de pecho, el dolor de la espalda. El paciente refiere sentir como si le clavaran agujas en el pecho, como si le clavaran agujas en la espalda. No permite ese tipo de situaciones y utilice la planta medicinal violeta de castilla. Además, se utiliza mucho para aliviar el dolor de garganta, cosquilleo en la garganta, ardor, irritación en la garganta. Usted puede utilizar esta planta que es muy bondadosa, es una planta muy amigable que incluso se puede utilizar en niños pequeños o en personas de edad avanzada, planta medicinal de la violeta de castilla. Asimismo, reduce la hinchazón en el cuerpo, elimina los líquidos retenidos en el cuerpo gracias a sus efectos diuréticos, la planta medicinal quita la hinchazón de los tobillos, la hinchazón de las piernas, de las pantorrillas, atiende la dificultad para caminar, incluso hay personas que se llegan a hinchar del vientre, de la cara, de las manos, aquí la planta que le es muy provechosa, planta medicinal de la violeta de castilla, es una maravilla, es una poderosa ayuda herbolaria para también refrescar los riñones, hay que aprovechar la violeta de castilla para atender las infecciones recurrentes del sistema renal urinario, ya que la violeta de castilla purifica y lava los riñones, además refresca muy bien los riñones, la violeta de castilla, planta que se utiliza bastante en la medicina tradicional para desaparecer el dolor de cintura, dolor de cadera, ya que la planta limpia perfectamente los conductos renales, es una planta extraordinaria, cuando se presenta la orina muy amarillenta, la orina muy turbia, muy espumosa, muy rebotada, muy lechosa, se puede hacer uso con toda confianza de esta maravilla de planta violeta de castilla, adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. bien continuamos y nosotros con gusto vamos a elaborar las fórmulas que usted requiera, que usted necesite, fórmulas bondadosas con plantas medicinales y con suplementos, los teléfonos entonces para que nos marque ahorita son 55 36 40 52 53, son los teléfonos para que nos marque en este momento, solicite sus fórmulas, es una ayuda fuerte que nos proporciona un correo electrónico donde vamos a enviar las fórmulas porque a veces nos indican a qué dirección de correo vamos a mandar la fórmula y pues hay tardanza, lo mejor es que nos proporciona un correo electrónico a donde enviar la fórmula para que llegue rápido, bien, la fórmula que nosotros elaboramos, por otro lado, que nosotros elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, allí en nuestra página usted puede ingresar y puede buscar la fórmula que usted necesite, puede reenviar a alguien, a un amigo o bien puede adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue pronto, directamente hasta las puertas de su hogar, para que le llegue pronto y además tiene una ventaja de que el envío o el flete no tiene costo, podemos aprovechar. También le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet, puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel o bien puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, y bien si usted quiere escuchar la repetición de este programa puede hacerlo en la noche a las nueve de la noche le doy la página para que si quiere escucharnos lo pueda hacer a esa hora a las nueve de la noche la página es www.radiolavosdelangeldetusalud.mx www.radiolavosdelangeldetusalud.mx bien continuemos vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en viaducto en la avenida Andrés Molina Enríquez número 4217 colonia Asturias entre viaducto río de la piedad y ventura getena teléfono para más informes anotamos 55-57-40 72-51 55-57-40 72-51 metro que queda cerca el metro estación La Viga ahora en Pachuca y Dargo centro de asesoría herbolaria en Pachuca y Dargo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco subiendo primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera anote el teléfono por favor 771-719-9790 771-719-9790 tienda en Ecatepec Ecatepec Estado de México avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en Contra esquina del Palacio Municipal anote el teléfono 55-57-70 68-40 55-57-70 68-40 tiene la Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5D febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París teléfono 55-51-62-51-21 55-51-62-51-21 metro cercano metro Pino Suárez tienda en Zahualcóyotl Estado de México calle Glorita de Colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos de Mateos Colonia Evolución anotamos el teléfono 55-17-10 54-75 55-17-10 54-75 para mayor referencia a un costado de la papelera Gutiérrez para mayor referencia a un costado de la papelera Gutiérrez la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 de lunes a sábado de 9 a 7 tienda en circunvalación anillo de circunvalación en esta ciudad de México en la Merced anillo de circunvalación número 1016 letra A con la Merced Barbuena entre Juan Cuamachin y Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la estación del metro de la estación Merced el teléfono lo anotamos 55-55-52 08-97 55-55-52 08-97 son los datos de nuestros patrocinadores momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal que es para bronquitis con exceso de mucosidad síntomas y signos son los siguientes para identificar dos que puede empezar seca y luego convertirse en una tos productiva es decir con producción de esputo o mucosidad sensación de opresión en el pecho y dificultad para respirar fatiga también puede haber fiebre molestias y dolor en el pecho sibilancia o ruidos agudos al respirar congestión nasal la tos a menudo puede empeorar durante la noche dolor de garganta congestión nasal y estornudos claro la calidad del sueño también se ve afectada tanto toser ni duerme bien ¿verdad? bueno esos son los síntomas para identificar el padecimiento y ahora vamos a ver qué plantas vamos a ocupar para buscar la solución anotamos gordolobo mexicano tepame alucema judia con h y w como si dijéramos jodia goma de traga canto orégano nuevamente gordolobo mexicano tepame alucema judia goma de traga canto orégano mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento suplementos hierba de ámbar guayacol y eucaliptol glucomilasa con multivitamínico violeta de castilla nuevamente hierba de ámbar guayacol y eucaliptol glucomilasa violeta de castilla de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional coadyuvante de la fórmula y para fortalecer el sistema inmune es el elixir que contiene cuatecomate y própolis contiene cuatecomate y própolis es un elixir su clave es 1823 clave 1823 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea se toma dos veces al día un vasito dosificador levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos vasitos dosificadores al día se toma diariamente bien la forma está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días con quien tengo el gusto si con román castillo adelante román te escucho rápido porque se me corta es es incontinencia orinaria orino cada dos horas si si y que más sus calambres y siempre ando estresado si por lo mismo batallo para dormir a ver si no se me corta si doctor nada más te escucho bien si nada más eso entonces batallas para dormir la incontinencia urinaria es lo que me urge ahorita más si te levantas mucho en la noche si en el día aunque no tome agua todos modos igual si no eres diabético no nada de nada nada de diabético hay ardor hay inflamación como son no nada no tengo no nada más que edad tienes 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7 7 6 ahora ahorita lo que me gusta es esa de urinaria porque va aumentando esto si vamos a resolverlo ya de una buena vez bien vamos anotando lo que vamos a ocupar ocupamos tajibo pingüica fruto encino utilizamos también nuez pecana Ahora, utilizamos techinanteco, sabal, menciono que fue la fórmula, tajibo, pingüica, fruto, encino, nuez pecana, techinanteco, sabal. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Vamos con suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos brami, DHA con vitamina E, orégano de monte, arándano rojo, menciono otra vez, brami con la usina, brami con la usina, DHA con vitamina E, orégano de monte, arándano rojo, de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Sí, mire, yo tengo hipertenso y tengo glaucoma avanzado. A ver, espérame tantito, ¿cómo te llamas? Soy Eduardo Moreno González. Sí, Eduardo, te escucho. A ver, nuevamente, repíteme. Tengo glaucoma avanzado y soy hipertenso. Hipertenso, ¿qué más? Glaucoma avanzado. ¿Sí? ¿Hipertenso? ¿Eres diabético? ¿No ves? No. ¿Eres diabético? No. ¿No diabético? No. ¿Qué otros síntomas tienes? Me bajó la agudeza de mi vista en el ojo izquierdo. Sí, en el ojo obedeció un poco. Disminuyó la agudeza. ¿No tienes dolores en el ojo? No. Nada. ¿Qué edad tienes? 65 años. 65, ¿cuánto pesas? Peso 63 kilos. ¿Y tu estatura? 1,67. ¿1,67? Sí. Bueno, vamos a hacer la fórmula entonces. Sí. Claro, con gusto. Bien, vamos anotando. Utilizamos lágrimas de San Pedro, Marbamonte, Granjel, Licopodio Natural, Castilleja también, Malvarrubia. Fue lo siguiente entonces, vamos mencionando, ¿no? Que es la fórmula. Para que quede claro. Lágrimas de San Pedro, Marbamonte, Granjel, Licopodio Natural, Castilleja, Malvarrubia. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bien, Vamos ahora, A dar este, La fórmula con suplementos. Con suplementos entonces, Vamos a, Buscar cuáles. Anotamos. En los siguientes, Crisantelo. Utilizamos también, Goma de tragacanto. Astráganlo. Ajo con vitamina E. Fue así, Crisantelo. Goma de tragacanto. Astráganlo. Ajo con vitamina E. De estas cápsulas, Pues una de cada una, Y se toman, Antes de cada alimento. Una de cada una, Antes de cada alimento. Bueno, Pues vamos a platicar acerca de lo que estamos ahorita narrando, ¿No? Cómo atender un padecimiento de esta índole, De manera correcta y adecuada. Sobre todo hay que ver, Pues la consecuencia de no atender, Que a veces se ve la calidad del sueño muy afectada. Uno está tosiendo persistentemente, Y hay dificultad para respirar. Claro, Asociado a la bronquitis. Afecta negativamente la calidad del sueño. Ya no tengo un sueño reparador. Y eso tiene consecuencias adversas, Para la salud en general. También tiene que ver con mis actividades físicas, La limitación. ¿Por qué? Porque los síntomas de la bronquitis, Como la falta de aliento, Pues me limita bastante en participar en actividades físicas. Tendría que disminuirlas. Y eso me va a conducir a la pérdida de la condición física, ¿No? También hay un impacto emocional, Fíjense. Vivir con síntomas crónicos, Y esas limitaciones que están asociadas, Pues tienen un impacto emocional significativo. La persona puede mostrar frustración, Ansiedad, Y depresión. Son consecuencias, De no tratar una bronquitis. Ahora, También hay el riesgo, De transmisión a otras personas. Si la bronquitis, Es causada por una infección viral, O bacteriana, Existe el riesgo, De transmitirla a otras personas. Especialmente si no se toman medidas adecuadas de prevención. Que es lo que nos sucede a veces, ¿No? Necesitamos, Pues estar pendiente de, Nuestra higiene, ¿No? De, Recordar que, Podemos nosotros, Involuntariamente, Contagiar a otra persona. Para que entonces, Si, Estemos al pendiente, De cuidar a los demás, Y cuidarnos a nosotros también, ¿Verdad? Principalmente, Pues actuando responsablemente. Bueno, Pues tenemos mucho que platicar, Desde luego. Sobre todo de este padecimiento, En donde pues sabrá que, Estar al pendiente, ¿No? Para que pues las consecuencias no nos molesten. Porque llega a deteriorarse, En la función respiratoria, Cuando tenemos, Bronquitis. Hay una inflamación crónica, A veces, Cuando no se atiende pronto. Hay una producción constante, De mucosidad. Eso puede conducir, Al estrechamiento, De las vías respiratorias. Claro, Se dificulta, La entrada y salida de aire. Y esto puede resultar, Finalmente, En una disminución progresiva, De la función respiratoria, Y la capacidad pulmonar. Bueno, Ya nos vamos. Gracias por su atención, Gracias por su compañía, Y gracias también al maestro Rubén, Maestro Rubén, Muchas gracias. Gracias, Profesor. Gracias. Me despido con una frase, De Vincent Van Gogh, Mantén tu amor, A la naturaleza, Es, La forma verdadera, De comprender lo sagrado. Hasta luego, Que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes, Por esta estación. El Ángel de tu Salud.